Estamos en la técnica de los cantantes Así que todos calladitos la boca Porque tenemos a una de las mejores voces del heavy metal argentino El soldado de Patan, papá Loco, es un honor que estés acá, soldado Y bueno, vos sabés de qué se trata esto A veces hablar de un instrumento es difícil Pero nosotros tenemos el instrumento natural El más difícil El que heredamos del cielo, ¿no? ¡Oh, buena frase! Porque vos tenés una voz célebre Una voz célebre Y eso nadie lo tiene No es común ver la voz célebre Mucho copiábamos y zanateamos Pero para tener una voz célebre eso se lleva adentro Bueno, corten, loco Así no va, viste, no va Bueno, bienvenido, bienvenido, soldado Bienvenido, soldado ¿Cómo andás, loco? ¿Cómo anda Patan? Aparte hoy vamos a hablar de Patan Pero también vamos a hablar de qué te impulsó ser cantante ¿La vagancia quizás? ¿No quisiste tocar una guitarra, batería bajo? Mirá, yo en realidad tocaba el bajo Tocaba el bajo con unos amigos Se formó una banda Vení vos, che, vení tocá Vos tocá el bajo, me dijeron a mí Y bueno, está bien Fui Muy bueno, bajita no era No, un desastre Un desastre Los cantantes seremos todos ¿Qué empecé a tocar? Ramones Lo que te sale Todo ahí derecho y ya está, viste Los cantantes no seremos todos instrumentistas frustrados, así Totalmente Eso también es lo mismo Pero bueno, después hay que dedicarse Estudiaste, te preocupaste por mejorar los dos Me dediqué, empecé a hacer coro Y después, bueno, empecé a encontrar ese lugar que desconocía de mí Y después empecé de ir en banda, en banda Todavía no había estudiado canto Y empecé a mechar en el estudio de canto Para ir descubriendo y ir más allá de lo que podía hacer ¿Cuándo empezaste a cantar más o menos así, vamos así, profesional o que te dedicaste realmente a la voz Y dijiste, bueno, voy a estudiar ¿Te acordás la época? ¿Cuántos años tenías? Empatán ¿Empatán? ¿Empezaste a cantar? Empatán, empecé a estudiar ¿Hace cuántos años? Y hace ya 15 años más o menos Porque lo que hacía antes lo hacía más por hobby Porque me gustaba el heavy metal ¿Y cómo lo lo tenías? Yo antes escuchaba Dickinson, escuchaba Full, escuchaba Halford Ah, no me di cuenta No, no, no Escuchaba mucho a Dio Y trataba de sacar los shates que hacían ellos y trataba de imitarlo ¿Y siempre tenías este registro, digamos, el sonido de tu voz o lo fuiste mejorando con el correr de los años? No, no, fui mejorándolo Fui mejorándolo que, qué sé yo, el escenario te da experiencia Y bueno, ya con el estudio vas adquiriendo más experiencia Vas sabiendo cómo es el mecanismo de la respiración Y bueno, una serie de cosas que te van formando Viste que a veces muchos pibes Generalmente no hay buenos cantantes Digamos, porque no se toman en serio el instrumento Viste, hay que empezar a moldar Mucha gente, no es fácil enseñar a afinar ¿Vos cómo aprendiste a afinar? Si se puede dar un consejo ¿Cómo es afinar? ¿Cómo enfocás? Porque hay mentes o cerebros que no registran el sonido como otras personas ¿Cómo afinás vos? Vos sos uno de los canales más afinar Es una pregunta muy difícil esa ¿Cómo se afina? Es una pregunta muy difícil Yo ahora lo sé por el estudio que bueno Tenés un teclado hacia la escala de do mayor Y entrás a afinar con eso Pero yo me llevo por el alma Me llevo por lo que me lleva la música La música te lleva y te tenés que dejar ir Que sé yo, es una pregunta muy difícil A mí me sale Es la pregunta que generalmente mandan los pibes ¿Cómo puedo aprender a afinar? Era por eso que es Que es difícil Lo que vos dijiste el piano Creo que nosotros aprendemos por imitación Y ahí está la mano Es la práctica constante Yo me acuerdo que cuando uno está escuchando una base O una armonización Se tiene que dejar llevar por el oído Y de ahí emitir el mismo sonido A la armonización que estás llevando Para afinar con la misma nota O quizás hacer una tercera ascendente O una segunda disminuida ¿Entendés? Dos tonos abajo armonizando la nota Pero bueno, eso es Es a pedir, tirá chilena ahí La mataza un pibe que viene ahí Pero generalmente escuchás Vos aprendiste escuchando música Yo aprendí escuchando música Cantando arriba de los discos Ahí escuchás mucho heavy metal Escuchás mucho heavy metal Que es la fuente de la música clásica Pero es difícil No me sale Y bueno, empezá a cantar Si querés un tango Acá te sale Acá Empezá a sentir el corazón Y el alma te va a salir Y la técnica Y la técnica, soldado ¿Cómo la piloteás? Para cantar el ahogo De arriba del escenario Viste que a veces Y la técnica Bueno, eso lo fui aprendiendo Con el conservatorio Que es el tema del diafragma El diafragma es un órgano Que está Es un órgano interno Que está en el cuerpo Y cumple la función De presionar el estómago Para que los pulmones Se llene más de oxígeno Y de a poco lo vas sacando Pero bueno, son técnicas Ah, me uso bien Buenísimo Son estudios Son técnicas Que uno tiene que tratar De, bueno Controlarse un minuto Tratar de llegar al minuto Tomando aire por la nariz Al estómago Y sacándolo De a poco Y tratar de superar el tiempo Y bueno Con práctica y práctica Vas superando el tiempo Y después en el escenario Sale Sale Viste que los pibes Generalmente Toman a la ligera Al cantar Vos que consejos Le darías A ese pibe Que quiere cantar Que en estos momentos Hay muchas lesiones Viste Porque hay un sonido Death O O Grincor Viste De la voz gutural Si voy El tema de la voz Para cuidar Que canta Death Tiene voz para eso Yo si soy cantante Me pongo a cantar Death En un año Ya no tengo más voz Primero que no es mi estilo Segundo que no es lo que siento ¿Entendés? Yo pienso que uno cuando canta Tiene que sentir lo que canta Es la única manera Que te salga bien Si vos cantás algo Que no te gusta No te va a salir bien A lo sumo Quizás entonarás Porque sabés técnica Pero no te va a salir El alma Yo lo escuché cantar tango Y es un monstruo Y siempre canta heavy ¿O no? Pero porque le gusta el tango Pero si no te gustaría el tango No te saldría bien Entonar O cantar bien Con el tango Se canta Con el corazón Igual que el metal Aunque hay muchos Que bueno Escuchame Hay una de las preguntas Que hacen los pibes Siempre ¿Cómo calienta Un cantante? No me da que Te calienta el baterista Porque te hace Porque te cagan Los promotores Te cagan No me digas eso Eso lo decimos A través de cámara Me calienta el promotor Lo voy a decir ¿Con qué? ¿Cuál es el precalentamiento De un cantante? Que tiene una exigencia Profesional como vos Que viene de gira Porque hay que ser los pibes Que se toca viernes Sado Viaje de tres días Arriba de un bonde En distintas situaciones Climáticas Ya Sinceramente Sinceramente Lo que se debería hacer Se debería hacer Escala de do mayor ¿Me entendés? Hacer el acorde de do Do, mi, sol, do ¿Te animás? ¿Te animás a cantar un poquito acá? Vamos loco No me arrugues Dale Mostra un cachito Bueno Primero Está relajado Los hombros bien caídos La pera Levantada O sea esto No la chivas La pera Y entra así Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Do, si, la, sol, fa, mi, re, do Y llegar a hacer el registro de la escala Subís y descendés Y después hacés La armonización Do, mi, sol, do, sol, mi, do Hacés las entonaciones Y va repitiendo, va repitiendo Después pasás a la escala de re A la escala de mi Y hasta que se caliente un poco el garguero Claro El canario Teóricamente debería ser así Pero yo salgo de uno Un trago de un buen vinito natural ¿Y cómo te cuidás vos del cambio de eso? De los cambios climáticos ¿Cómo te cuidás? Y yo con los cambios climáticos Tomo actimel Y antialérgico Y te aseguro Que no te va a agarrar ni resfrío, nada Vas a ir a pleno Puede llover Sol Te puede venir polvillo Que va a salir bárbaro Al final decimos como Ricardo Me va a ver que se traiga leche Es una actimel Yo no tomo el No agarro una diarrea bárbara Bueno, después tanto alcohol que tomás En la guira Pero bueno Yo paso con eso Provalo, probalo Si no, jengible Está bien Eso sí Jengible está bueno Usted es jengible Pero bueno Después te va a arder ¿Sabes qué? Ya hace calor No te lo recomiendo El cantante tiene fama Un poco de De creído Viste que siempre Nos dan esa fama De todos Que somos todos Muy acaparador De luces ¿Cómo es la mentalidad De un cantante De una banda Con renombre? ¿Cómo es el soldado? Vamos a ver así naturalmente ¿Cómo es el soldado? ¿Se la cree? ¿Siendo cantante? No Yo no me la creo Yo lo hago por el heavy metal Porque es lo que yo siento Este Quizás alguno que dice Que me la creo Y algo por el estilo Quizás porque no me conoce O quizás porque no ama El heavy metal Y no viene a apreciar Lo que estamos haciendo Lo que hace Orca Lo que hace Patán Lo que hace Yo soy la cara De la banda Yo estoy en la lona Pero vos Con esta cara No puedo representar A nadie Pero bueno ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo cuando Bueno Esto es algo Pero yo cuando Vio a ver a Orca Y salió el gordo El flaco Es sacrificio Bueno Soldado 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 Gracias ¿Querés Darte un grito De aquello Como despedida? Yo sabía Te dije No 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 Pero yo te agradezco Mucho que hayas venido Es difícil Hacer una técnica Una charla de voz Porque Es contar un poco Tus comienzos Y cómo Cómo arrancó esto El sentimiento Por cantar heavy metal Que es algo tan Tan difícil Para vos Para muchos Pero tan fácil Para la gente Que siente realmente La música Exactamente Tratamos de que nuestra alma Vaya a la gente Para que sienta Lo mismo que nosotros Bueno Gracias soldado Hasta pronto Te deseo Te deseo mucha suerte Y bueno Nos vemos Bueno Nos encontramos En la jungla Y te voy a agarrar acá Loco Un canario del metal Larga vida Loco Los cantantes Lo mejor Lo mejor que hay